Hola, estamos en la Laguna Redonda. Aquí hay mucho, mucho agua. Ahora vamos a ir a comprar una pan para alimentar a los peces y a los patos. Ahí están las tortugas. Se las ven. Y ahí hay un sarco de agua. Yo voy a alimentar a los peces. Tortuguita. No con los peces. ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Los peces! ¡Toma! ¡Toma! Estamos en la laguna, subimos los más altos de la laguna, en la... Cuidado, hay que ver en todo, en la música, en muchas personas, en árboles. Y le dimos, le alimentamos a los fieles y a todos, y ahí están cantando. Ahora le voy a ir a mi parte, que les vaya bien. Adiós.